¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 5 de Magia Record. Dura 23.55 la versión que estoy viendo yo, dependiendo qué sitio elijan para verla conmigo, de los que tengo ahí listados van a toparse con la misma versión que yo, o con una que dura 23.43 y no tiene los 12 segundos de intros que tiene la versión que estoy viendo yo. Por ende, si eligen ver otra versión que no es la mía y que dura 23.43, den play a su versión del capítulo, recién cuando mi timer está en los 12 segundos. Si es que están viendo la versión que no tiene los intros. En fin gente, veamos cómo sigue la cosa, entramos al santuario este bajo las condiciones apropiadas. Pudimos entrar a lo que es esta... no son brujas, son rumores. Pero entramos a esta barrera y tanto Yachío como Iroha se toparon con la persona que buscaban. Ahora, si realmente son quienes buscan o son simples y llanas ilusiones, no sabemos. Muy probablemente sean solo ilusiones las cuales hagan que ellas mismas se sientan cómodas en ese lugar y no quieran dejarlo. Es muy probablemente la situación. Otra cosa que hemos aprendido de estos rumores o huasas es que, a diferencia de la barrera de una bruja, si logramos vencer al rumor de una u otra forma, las personas que estaban atrapadas pueden regresar. Lo cual es raro realmente. De momento, Tsuruno es la única que no escribió en esa placa de madera y está bastante ocupada luchando, quiero creer. Así que nada, veamos cómo sigue la cosa. La gema de Iroha está en condiciones bastante peligrosas, sobre todo porque parecería que ninguna de ellas sabe que el destino final de una Mahou Shoujo es el terminar como bruja. Así que nada gente, veamos cómo sigue la cosa. Si les gustan estas video reacciones, por favor no olviden dejar su like acá en el video, realmente lo apreciaría. Les aviso que como siempre estoy poniendo los subtítulos sueltos para que si lo necesitan sepan por dónde voy con mayor exactitud en un momento puntual del capítulo, pero para este anime los encuentro sueltos solo en inglés, así que no todo el mundo le van a servir. Y por último les aviso que no muestro nada del anime que estoy viendo acá en el video para evitar problemas de copyright. Veamos cómo sigue la cosa en 3, 2, 1 y play. Aniplex. Me disculpo de antemano si escuchan alguna clase de ruido de fondo. El intro termina ahora. ¿Quién sos? Supongo que es la persona por la que Diachio escribió. Algo raro está pasando. Ok, ellas también son... ¿Más agullullos? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿El de las chicas mágicas siendo salvadas? Ok, estamos hablando de aquel rumor. ¿De qué forma desapareció? ¿Por qué razón? ¿Buscando aquel rumor? ¿Así como vamos enfrentando rumores? Asumo que en algún momento nos enfrentaremos al rumor original del primer capítulo en cuanto a que las chicas mágicas pueden ser salvadas en Kamihama. El cual supongo que por todas las que fue atrayendo a ese lugar es uno más potente que cualquiera de los que vayamos a enfrentar. A todo esto, todavía sigo esperando que aparezca Mami en algún momento. Nos dejaron hype después del final del capítulo 3, pero de momento ni señales. Sinceramente, no sé qué papel juegue Mami en todo esto. Está investigando la situación y probablemente intente hacer algo al respecto por su cuenta, pero... De ahí a qué papel en general en la trama vaya a jugar, no estoy seguro. Si no conseguimos alguna Grif Seed, Iroha no creo que llegue muy lejos en su búsqueda a por su emoto. ¡Oh! Esta escena de acá al final es diferente. Ahora está Tsuruno. Interesante. ¿Será lo apropiado seguir ese camino hacia donde está la persona? Por cierto... Wait. Creo que la idea... Creo que no es bueno seguirlos. Porque son como laberintos estos lugares. Te vas a perder. No dice ni una palabra. Esto es perturbador. Es como... ¡Oh, Dios mío! Está re bugueada. ¿Qué onda? ¿Por qué sale este mensaje acá ahora mismo? O sea, que ni siquiera este rumor pudo mostrar a su hermana porque casi que ni existe a este punto. ¡Oh, God! Esto es perturbador. Date cuenta que esa no es la hoy que buscas. Es solamente... Su... Su forma física como se ve. ¡Oh, God! Se me pone la piel de gallina. ¿Qué pasa aquí hoy pequeño? ¡Wow! La gente en general. ¡Oh, God! ¡Wow! ¡No, no, no, no! Iroha, no, no, por favor. No desesperes. ¿Por qué la de Yachiyo sí se vio tan creíble en la Mifuyu esta? No, seguro que la... El rumor este puede reproducir todo lo que Yachiyo misma se acuerda. Así que no tiene sentido preguntar estas cosas, probablemente. Gracias por toda esta info, todo esto. Gracias por ver el video. El hecho de que lo diga de esta forma y que la quiera convencer es lo más sospechoso. ¿Qué onda con estos zapatos? Ok, ya sé lo que yo. ¡No me puedo confiar! No creo que ese sea el punto Acá hay algo más No, y así tampoco vas a poder salir vos ¿Será que Hiroha la ve diferente A como la ve Yachío? Ah, está usando a persuasión sentimental ¿Qué pasó con la Mifuyu real? No te dejes convencer Hiroha, por favor Puede hasta reproducir sus poderes Si es que realmente no es la original Wow, forma cool De moverse ¿Conocida? 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 ¿Qué le está pasando a Hiroha? ¿Qué le está pasando a Hiroha? ¿Qué le está pasando a Hiroha? Un arma bastante peculiar Sobre todo para una chica mágica No era No era No era Es obvio que no era Pero el parentesco A través de los recuerdos de Hiroha Es Destructivo Oh, no, 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 no Lo peor es que se oscureció por su misma desesperación No por Ah, me está picando un mojito No por la pelea de ahora mismo Causamos demasiada Perturbamos demasiado el lugar Y viene el jefe Tiene pinta ¿Por qué tiene pinta? Elefante Lo que sea No, bastante duro ¿Hay que cumplir alguna clase de condición para vencerlo? ¿O es el tipo de bicho que tenés que Atacarlo El cuerpo completo Con algún ataque potente ¿Cómo lo vencés? ¿Cómo lo vencés? ¿Cómo lo vencés? Es demasiado buena ¡Auch! Esperemos que no Oh, dentro de su cabeza Imagino Algo peor Algo peor Si lo dejas estar La muerte es nada Wow Wow Ya hemos visto con Jumura misma El proceso de transformarse en bruja Pero Esto es interesante El proceso mental, ¿no? Me refiero Wow Perturbador Wow ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Sí, Luzli! ¿Ellas saben la verdad o no? No Esto es diferente Porque la misma Hiroja Está como colgada de ahí ¿Qué está pasando? Es tipo un pájaro, ¿no? Disculpe, gente Estoy Incrédulo Y devoró al jefe ¿Qué se supone que es? ¿Es una bruja o no? ¡Oh! ¡Mami! Ok ¿Pero es una bruja o no eso? La cosa se puso seria Es que no importa cómo lo veas Claro ¿Qué fue lo que realmente pasó? Sí, pero eso no explica nada Churuno, querida Oh La cosa se puso picante Intentemos hablar sin provocarnos, por favor No sé but La cosa se puso picante ¿Es que no se puso picante ¿Es ¿Ios que puede que puede estar escondiendo bueno, por lo menos vimos a Mami aunque sea un momento y se nos fue el QA wow, que es lo que pasó con Hiroha realmente fue como una especie de transformación incompleta pero como, porque wait, what en que estado va a quedar su soul gem después de esto esta recordando que tiene que ver su hermana con todo esto con esto es reperturbador estaremos en casa de H.E.O. de casualidad habrán usado alguna grifseed en ella o es por la transformación en cuestión oh tienda que tanto sabía Chiyo de todo esto bueno, si lo ofreces why not al contrario se ve bien eso pero que estar ocultando de H.E.O. el hecho de que haya aparecido una transformación parcial y que después haya vuelto a la normalidad ¿a quién le importa la escuela en esta situación? ¿no? ¿oh? ¿oh? ¡oh! wait, what? o es alguna clase de ilusión de nuevo ok, no se lo imagino y ha Chiyo nomás ¿en qué sentido la perdió? ok queda bastante tiempo por lo que asumo que tenemos escena después del ending pasó mucho en un capítulo gente pero lo más destacable es la transformación esa de Iruha o sea cuando pasó lo que pasó uno ya dice uy se está transformando en bruja pero parece ser mucho más complejo que eso sé que esto es un spin-off una línea temporal completamente diferente a la original pero dejando de lado posibles mecánicas del juego ¿cómo explicas dicha transformación? y el hecho de que la gema se haya aclarado ¿es por la transformación o es porque sea a Chiyo o alguien más usó una grifseed en en Iruha digo oh ¿qué pasó? bruja rumor ok es perturbador lo que sea que es no por favor ¿qué onda con estas cosas? ¿qué onda con estas cosas? ¿qué está pasando doctor García? ¡no sé! Tampoco sé cómo interpretarlo No, definitivamente no es normal Bueno gente, definitivamente no estoy seguro cómo interpretar eso de alguna forma con el conocimiento actual que tenemos de la serie original y películas No encuentro, cuando menos ahora mismo, una forma real de interpretarlo y unir los cabos de forma tal que tenga sentido Y dado que esta transformación parece ser algo nuevo inclusive para, como estuvimos viendo ahí, a Kaede mientras las protegía No sé quién nos los vaya a poder explicar a todo esto Pero el hecho de que parecería que podés volver a la normalidad después de algo así es lo más perturbador Porque si me decís que se transforman en brujas, bueno, ok, tiene sentido Pero... Cuando pasó lo que pasó, no vimos a la Soul Gem transformarse en una Griff Seed Directamente se oscureció y ocurrió esta transformación puntual, pero no llegó al punto en el que se transformó en una Griff Seed En fin gente, no tengo la menor idea cómo interpretar esto y seguirle dando vueltas al asunto con el conocimiento actual no me va a llevar a ningún lado Así que no olviden dejar un like, no spoileen en los comentarios, simplemente comenten, teoricen, lo que quieran Pero sin spoilers por favor, es todo por ahora, chau chau